La asignación social no nos resuelve nada, tiene que ser ANSES el que no ingresa en la computadora, ¿entiendes? Aparte, los que tienen el beneficio, sí, los que no tenemos, no. Porque muchos de nosotros no tenemos beneficio. ANSES es exclusivamente para los beneficiarios de la Asignación Universal. Beneficiarios que realmente tienen una... Pero hay muchos de nosotros que no tenemos ningún beneficio de ANSES y nadie nos da una respuesta. Hoy estuvimos toda la noche ahí frente a Desarrollo Social desde las 12 de la noche y nunca abrieron las puertas. Nunca abrieron, están todas cerradas. Directamente Desarrollo Social no abrió. Sí, en principio, yo hablé con ellos hoy en la mañana, la municipalidad dispuso de un equipo para atender la emergencia a los damnificados y a los afectados con el tema de la lluvia. En otra sede que no es Acción Social para no prestar y generar la confusión y con la gente que está siendo atendida desde ANSES. Entonces, aquellos que fueron damnificados y que necesitan el acompañamiento, el apoyo y el asesoramiento en distintas cuestiones, se montó un operativo con equipo social en Buchar 34 para atenderlos. Están en Buchar 34. Buchar 34, así es. ¿Va a haber asistencia municipal paralelamente a lo del ANSES porque es exclusivamente para asignaciones? Mirá, no sé si paralelamente digo y no me gusta dar información sobre las que no tengo información concreta, pero aquellos que no puedan percibir el acompañamiento de ANSES, la municipalidad va a reforzar y ayudar a aquellas personas que lo necesiten. ¿Este certificado que le dieron, para qué es eso? ¿Este certificado que le dieron, para qué es eso? Esto lo dio a Acción Social, un consejo de municipalidad. Y eso dijeron que no sirve. A ver, es el ente gubernamental que está dando esto, quien se lo puede decir es Acción Social, no puedo responderte algo que no sé. Escuchar entonces. Escuchar 34.